¿Cómo estamos? ¡Ah! Ahí va, por ahí va la cosa. Tiene que ser un día de alegría hoy, porque vamos a estar inaugurándole dos aulitas nuevas, pero aparte, cuando entran a las aulas, van a ver un caracol hermoso que les va a empezar a enseñar a ustedes pensamiento computacional. Estamos muy contentos, pero les quiero contar algo. Las aulas son esenciales y necesarias. Ahora, generar un nuevo sistema educativo, no. Eso necesita de un amor especial por el prójimo. Necesita que los docentes vuelvan a reaprender. Los chicos, apenas entran al jardín, ya empiezan a jugar con los caracoles, estos que ven, con los otros robots. Entonces los chicos empiezan a aprender lógica computacional en el jardín. Estemos tranquilos, que trabajando todos juntos, les vamos a dar la mejor educación posible. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín ya llora.